Siempre me he considerado una mujer apasionada e innovadora. Mi foco es resaltar el cuerpo de la mujer y hacerla sentir linda y atractiva. Diseño prendas versátiles e innovadoras de calces cómodos, que se puedan utilizar tanto de noche como de día. Trabajo con colores vivos, fuertes y copersonalidad, para levantar a esta mujer y hacerla sentir especial. Mi nombre es Francisca Larraín y te invito a conocer mi colección diseño latino en falabela y falabela.com. Talento latinoamericano para Latinoamérica.